Hola a todos, soy IFC Potter Este va a ser el último vídeo que voy a presentar hoy Y este vídeo es un poco especial, salió hace poco tiempo Lo que voy a presentar hoy, que como veis, es el Yu-Gi-Oh! Pro en Android No solamente para ordenador, sino ya llega para teléfonos móviles, para celulares, el Yu-Gi-Oh! Pro Os lo voy a enseñar, ya que es Android, os lo voy a enseñar desde mi teléfono, desde mi teléfono móvil Cómo instalarlo, es muy sencillo, simplemente tenéis que meteros al Market, al Play Store, al Google Play Store Y escribir arriba en la búsqueda Yu-Gi-Oh! Pro, vale, os aparecerá seguramente una lista Y el primero es el Yu-Gi-Oh! Pro, que veis aquí, Yu-Gi-Oh! Pro.co, es este, vale Le dais y simplemente lo instaláis, yo ya lo tengo instalado Ojo, cuidado, advertencia, ocupa 233 MB Con lo que tenéis que descargarlo desde la Wi-Fi, desde la Wi-Fi de vuestra casa O desde cualquier lugar que tenga Wi-Fi No lo descarguéis con datos, con 3G, no lo descarguéis desde ahí Salvo que tengáis la tarifa ilimitada Porque va a consumiros todos vuestros datos ¿Vale? Cuando lo descarguéis, descargarlo posiblemente desde la Wi-Fi Va más rápido y tendréis todos los datos en vuestro teléfono Una vez instalado, se tardará un poco en descargar Yo lo descargué desde la Wi-Fi Lo abrimos, ¿vale? Le damos a abrir Y se gira, y sale el modo loading Aquí lo tenemos Ya tenemos el Yu-Gi-Oh! Pro Aquí veis, pues, podemos jugar online Hay un poco de publicidad arriba Podemos jugar online, podemos jugar contra AI Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence Podemos jugar el modo puzzles, igual que el del ordenador Podemos ver alguna repetición que hayamos guardado Y podemos editar decks El deck que viene por defecto es un deck de utopías con chaos Se ve muy pequeñito, porque tenéis que verlo desde vuestro móvil Se ve muy pequeñito Simplemente funciona igual que el del ordenador Simplemente le dais aquí Le dais buscar cartas, escribís la carta que queréis Y lo tenéis en la base de datos, ¿vale? Ya tengo montado este deck No me he montado ningún otro, ¿vale? Le damos a exit Si queremos jugar, simplemente, pues, le damos a Online Multiplayer O a Inteligencia Artificial Le damos a Online Multiplayer Yo tengo ahí mi nick Y busca un oponente, ¿vale? Buscando oponente Te dice el número de oponentes que están online Que son 300 y algo Ya tengo un oponente Se ha ido, vaya Pues le damos aquí Tocar, cuando estés listo Le damos aquí arriba A ver si lo atino Ahora Y ya empezamos Ya tiene la nueva carta de... Igual que el ordenador, ¿vale? Vamos a elegir papel Ha ganado él Entonces, él empieza Tiene audio Vamos a subir el audio Aquí tienes las settings Puedes poner Mutear al oponente Mutear a espectadores, ¿vale? Aunque no voy a jugar la partida completa No tiene puntos No voy a perder puntos Aunque salga de la partida ¿Vale? Invoca el Modern Glyphi Voy a dejar que juegue un turno Para que veáis Como puedo jugar yo y tal Acaba el turno Me toca a mí Y ahora Pues puedo invocar Lo que sea Esta carta, ¿vale? Si quiero leer el texto Y no cabe Simplemente le doy Tengo que hacer un tick Aquí en el texto ¿Veis? ¿Veis cómo cambia el texto? Si el texto no cabe en la pantalla Le doy un tick Y puedo leer todo el texto Pues voy a setear Le doy a carta Del gogo golem Y pues normal sumo no set Pues le doy a set La setea Y aquí ya puedo pasar Y aquí ya puedo pasar A la en face Pues le doy a en face Y ya pasa a la en face Es exactamente igual Que el ordenador Es automático Juega automáticamente Podéis hacerlo Battle face Exactamente igual No tiene ninguna complicación ¿Vale? Si habéis jugado El ordenador Esta es exactamente igual Con menos cosas Como la música Porque aquí no pone nada De música Podéis activar o desactivar Efectos de sonido Como el de colocar cartas Activar y demás Y podéis ver el log Que no hay nada Y la carta El texto de la carta Si pincháis Pues podéis leer el texto ¿Vale? Si controla el monstruo de agua Tal tal Pues hace efectos Y hace demás cosas ¿Veis? Ahora me está invocando cartas No sé Vamos a verlo un rato ¿No? Me va a pegar Vais a ver como pega Si quiere Pega Se voltea El monstruo golem No es destruido Una vez por defensa Y tal Me ha pegado con el este O sea que encima Ni me lo mata Ah no si Es un mil seis Me lo hubiera matado Ahora me pega Me lo destruye Y se va al cementerio Y soy el king Aunque si cojo esto Puedo invocar un gogo gogo En el cementerio O invocarlo en defensa Bajo gogo gogo Normal summon Ahora me dice ¿Quieres activar el efecto De gogo giant? Le digo yes Y se activa Selecciono gogo golem Y lo invoco en defensa Ahora me sale aquí Para hacer extid Como veis Está el circulito verde Le doy Special summon View es ver todo el extra deck ¿Vale? Aquí vería todo el extra deck Este es el mazo Que te viene por defecto No me lo he montado yo Le doy aquí Special summon Y puedo elegir Pues voy a elegir Yo que sé Utopía ¿Vale? Para poder jugar La carta esta Cojo utopía Y lo invoco en ataque Ahora puedo bajar El utopía force Si no quiero Pues le doy atrás A ver A ver como le doy atrás No Aquí no Vaya Ahora no sé como hacer Atrás ¿Puedo darle a special summon? Ahí No Vaya No se puede dar atrás Ahora Ahora sí, sí Dos ticks Ahora me lo he encontrado ¿Vale? Si le damos aquí Para darle atrás Dos dedos ¿Vale? No me acordaba Special summon No quiero dar special summon Quiero activar esta carta Selecciono utopía Y ahora puedo invocar Pues estos ¿Vale? Utopía Victory Utopía Rey Victory O Utopía este ¿Vale? Pues invoco este Por ejemplo ¿Vale? Es una partida pachanguera Y ahora le doy a batalla Y puedo pegarle Attack Y selecciono este Mismamente ¿Vale? Y ahora dice ¿Quieres activar el efecto Utopía Rey Victory? ¿Y dices cuál era? Vamos a leerlo Si atacas, atacas Lo puedo activar Autoponente Si atacas Una utopía monster Gana Cuando esta unidad Trajetea un monstruo Para atacar Detachas un material De esta carta Este efecto de turno Nigga los efectos del monstruo Y gana ataque Igual ataque esto Pues no lo quiero activar Porque estaba en defensa Y estaba con el efecto negado No lo activo Pues el monstruo se destruye Y tal y cual Y ahora ya puedo pasar A Main Phase 2 Y tal No voy a seguir jugando Porque simplemente Era para esquinarlos ¿Vale? Ya sabéis que si le queréis De atrás Simplemente dos dedos Y luego lo demás Con uno Vais pinchando Y aquí sale todo el efecto Cartas Podemos darle a View Para ver los Overlay que tiene ¿Ok? Y demás Muy sencillo Yu-Gi-Oh! Pro En Google Market Espero que os haya gustado el vídeo Le dais a dedo up Y nos vemos en el próximo Por hoy se acabó Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!